Muy buenos días, buenos días mis hermanos, amigos. Pues aquí estamos haciendo como un video. Una vez que estamos buscando una persona, aquí estamos en el lado de César, de César. Buscar una persona, mis hermanos. Pero desafortunadamente es una reserva de tokonos, mis hermanos. Y déjenme decirles que cuando una persona se pierde en lo que viene siendo en la reserva de los tokonos, no hay manera de poder entrar y rescatar un cuerpo. Se supone que en esa parte, en este cerro, aquí está el cuerpo que se nos ayudó, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que respetar todas las leyes, todas las leyes que se compren. Pues aquí tenemos en la reserva de tokonos, en este caso, en los tokonos. Así que ahí les muestro un poquito, mis hermanos, aquellos que no conocen mucho de las leyes para poder entrar en una reserva de tokonos. No hay alguna manera, mis hermanos. Así que, pues ahorita sí están buscando lo que viene siendo migración. Y ya entraron los rangers, los rangers, digo, los rangers. Entran a esas partes, pero, pues, como dicen, dura algunos meses para poder meter en el sistema a las personas que se encontraron. Porque son diariamente las que se reportan desaparecidas o, pues, que pierden la vida aquí en lo que viene siendo en el desierto de Arizona. Unas palabras pequeñas, pero muy, muy, muy ciertas. Bueno, mis hermanos, es muy triste la realidad, muy triste la situación de muchos hermanos que vienen caminando ahorita en este momento por el desierto. Se reportó una persona, pues, que perdió la vida, ¿verdad?, desde el cuadrado. Aquí, bien, tenemos enfrente del cerro donde perdió la vida. Estamos a pocas instancias para poder entrar ahí, pero desgraciadamente lo que viene siendo la reserva de tokonos no da permisos para nada. Y, pues, ya está notificado lo que es el gobierno. Y, pues, desgraciadamente, mis hermanos, muchas personas que pierden la vida mandan la ubicación exacta, supuestamente. Y resulta que la ubicación, pues, es otra, no es, o los animales, pues, lo arrastran, no se los llevan. Y, pues, lamentablemente no pudimos, no pudimos tener más información y, pues, el gobierno no nos permitió hacer mucho más. Porque al encontrar al cuerpo, esa es otra. La familia, yo sé, yo sé que las familias están desesperadas por tener el cuerpo de nuestro hermano de Guatemala. Pero lleva un proceso muy largo que toma meses para poder entregarlo a sus familiares. Para poder entregarlo a sus familias. No es de que hoy se encuentre y mañana se entrega a los familiares. Desgraciadamente es un protocolo muy extenso porque son cientos de personas que se encuentran diariamente muertas. Muchas personas se encuentran diariamente muertas. Posamentas, cuerpos que tienen poco tiempo, este, y, pues, lleva una investigación y, aparte, lo que es la investigación forense, la causa de la cual murió, ya sea por una ola de calor, envenenamiento, una picadura de animal, o otra enfermedad. Entonces lleva, lleva un proceso de meses, lo recogen, se lo llevan a la forense, en este caso se lo llevan a lo que viene siendo a, ya sea a Ducson, Arizona, o a Phoenix, Arizona. Y hasta que le toca el turno con el doctor, el detective forense, pues, ya hace la investigación y todo eso, y luego ya lo reportan lo que viene siendo a la familia para poderse los entregar. Es algo triste porque no es algo que se puede hacer rápido. Así que, Dios me los bendiga, mis hermanos. Pues, Dios me los bendiga, mis hermanos. Ahí estamos, vamos a estar conectándonos cualquier cosa. Pues, ahí estamos, ahí también tenemos cerca el cerro que le llaman de la aguja, ¿verdad? La aguja, ahí está, y pues, muchas partes donde no se puede recuperar el cuerpo, mis hermanos. Así que, lamentablemente, una triste respuesta para la familia, pero vamos a seguir, a seguir, hasta, hasta que Dios nos permita, y hasta que también, pues, las leyes aquí terrenales nos permitan seguir haciendo esto. Así que, Dios me los bendiga, que tengan excelente, excelente día. Así que, Dios me los bendiga.